Y amigos, ahora es momento de irnos hasta el Cerro de la Muerte, sí, nos vamos en busca de truchas, si a usted le gusta la trucha, si a usted le gusta la aventura, si le gusta, iba a decir cazarlas, pero no, sería pescarlas, preste mucha atención a esta historia, pero tiene que usted ser muy habilidoso en esta ocasión. Qué tirada, porque a mí lo que me gusta es comerlas, nada más, es comerlas, lo que pasa es que aquí es algo bien particular lo que les vamos a presentar, porque para poder comerlas tienen que pescarlas, pero no de la forma tradicional, no, 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 usted no va a estar sequito de este lado donde están las truchas, no tiene que usar sus manos, y sí, tiene que meterse al agua, porque es parte de lo que vamos a poder experimentar como uno de los concursos en la Feria Nacional de Truchas. que va a tener lugar en Dota, si no me equivoco, pero todos los detalles de cómo es este concurso, cómo es esto de pescarla con las manos, aquí, en la Trinidad de Dota. Gracias, Dianita, ya aquí ya me soplaron, Trinidad de Dota. Todos los detalles, aquí está en esta historia. Ellos son vecinos del Cerro de la Muerte. Ellos conocen muy bien la pesca de las truchas. Y hoy tienen un reto. Bienvenidos al reto. Aquí estamos con Oscar Gómez, que es quien se dio el lugar para poder hacer la competencia el día de hoy. Las reglas son las siguientes. Tienen tres minutos para atrapar la trucha. La primera persona que la atrape es el ganador y solo pueden utilizar las manos para atraparla. Estamos en Macho Gaf del Huarco, en la finca de Don Oscar Gómez. Estas truchas son las protagonistas. Este 2023, Incopesca, en conjunto con la Municipalidad del Huarco, la Municipalidad de Dota, el SINAC y otras instituciones de la zona, estamos organizando la Feria Nacional de la Trucha 2023. Organizar esta feria es de suma importancia para esta zona. Este concurso lo hicimos de la primera vez porque se hizo la feria. Como no teníamos bastante agua ahí para que hubiera pesca recreativa, entonces lo hicimos que sea con la mano. Entonces es un atractivo para la gente. Este va a ser para adultos y vamos a tener para niños también, para que ellos... Este va a ser el 25 y 26 de marzo. Este año se va a hacer en la Trinidad de Ota. Lo hacemos ahí porque es un lugar que tiene mucho parqueo, muy amplio el espacio, entonces la gente puede venir. Esta, la temperatura, 14 grados. Mi nombre es Rafael Ortega y vengo por este reto, si Dios me lo permite. Hola, soy Jorge Torres, soy de Macho Gaf del Huarco y voy a ganar el reto. Mi nombre es Einer Tencio y hoy vengo por este reto, nadie me va a ganar. Mi nombre es Gustavo, vengo de Macho Gaf y nadie va a poder conmigo. ¡Tiempo! ¡Saltos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa los pascadores? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Viene! ¡Uno, uno, dos, dos! ¡Dos pasos! ¡Está quedando sin... ¡Dos! ¡Tres! ¡Ay, carajo! ¡Qué técnica! ¡Qué técnica! ¡Vamos a los últimos minutos! ¡Cuántos! 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 ¡Dos! ¡Cuántos! 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 ¡Un aplauso para el ganador! ¡Un aplauso! ¡Terminé caliente! ¡Sí! ¡Y el trasmayo siguió son las manos! ¡Qué habilidad! ¿Con cuál fue la técnica? ¡No! ¡Ey! No la puedo compartir, si no me sacan las truchas en la feria de la trucha, 25, 26, invitándolos a todos los que vengan. ¡Ajá! Y este es uno de los concursos, ¿verdad? ¡Este es uno de los concursos! ¡Muy divertido! Ya como lo vieron, los esperamos a todos. Ojalá vengan y disfruten un ratito en la feria. Se ve fácil, pero es complicado. Sí, sí, Heiner le agarró la técnica, ¿verdad? Heiner fue el campeón. ¡Felicitaciones! Yo, en segundo lugar. ¿Está bien? Pero esta feria es una tentación al paladar, gracias a la buena cuchara. ¿Cuándo se trata de preparar la trucha? ¡Sí, William! Aquí tenemos la trucha entera, que es la tradicional, los acompañamientos es puré, ceviche de banano, escabeche, chimichurri, ensalada. ¡Ah! Estos trocitos... También aquí, patacolos... ¡Ay, qué rico! Todo también con el limoncito de la zona, ¿verdad? No puede pasar el limoncito de la zona. Pero esta forma, ¿qué manera es eso? Esta es a la plancha. Este, igual, el acompañamiento con papas, puré, escabeche. Así que, compañeras, yo no sé cuál plato escoger, todos están ricos. ¿Quieren un platico ustedes? Vengan a la feria de la trucha, sóplenme por ahí, era 20, ¿qué era, 20, qué? 25 y 26 de marzo en la Trinidad de Dota. Y, por supuesto, yo soy bueno para los patacones. ¿Cómo está? Sí, sí, claro. Tiene más historias de ustedes allá en el set principal. Yo me imaginaba a Willy tan tirado en la piscina, tratando de pescar la trucha. Ah, no, 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 él estaba supervisando con el celular, así, con el tiempo. No, él espera ya la trucha cocinadita y todo para mostrárnosla y antojárnosla. Ay, no, qué manera. Pero, mire, yo, ahora que estaba viendo a estos muchachos, vea que estábamos todos aquí, idos, ¿verdad? Y nosotros, sí, vamos, uy, que se le fue, ¿verdad? Pero es que yo no había pensado en el factor temperatura. ¡Claro! ¡Qué frío! ¡Qué arsistas! Sí, es que, a ver, hay muchos factores, porque ya vieron ustedes que el agua estaba a 14 grados centígrados, ¿verdad? La zona es muy fría, pero, además, la agilidad que tienen estos muchachos, porque la trucha se torna muy escurridiza, ¿verdad? Aparte del agua muy fría, la trucha muy escurridiza. Yo no sé cuál es la estrategia que utilizan para que no se les resbale. Ahora, yo voy a ser muy honesta. A mí me encantó verlos y yo disfruté y me reí. Yo, vamos, vamos, vamos. Pero yo no podría. Yo no podría, yo prefiero comérmela. Yo soy como Wilitan, ¿verdad? Como Wilamonilla. Yo que me la pongo así en el plato, con ese purecito y todo, yo le entro. Pero si yo tuviera que, digamos, que agarrarla, yo se lo diría. ¡Ay, no, pobrecita! Mejor la dejo que nada de por ahí. La agarra, la agarra y la vuelve a meter en el agua. Ah, sí, sí, te fijo. Te fijo, pero yo sí me la puedo comer después. Sí, verdad, sí, exactamente. O una que uno no haya tocado. Yo también, yo la saco, la acaricio. Ajá. Y otra vez la vuelvo a comer. Exacto, y que alguien, y que alguien la mate por nosotros. Exacto.